El taller de lavado y engrase Por favor Sí, mire señor, un sobrino mío Llevó la semana pasada Para engrasar un Ford Falcon Y ustedes le hicieron el trabajo Que parece que grasa no le pusieron para nada ¿Qué Falcon es? Es un Falcon, un Ford Falcon Modelo 1984 Pero de ese día me lo trajera A la brevedad, ¿puede venir dentro de una hora? Sí, él puede ir Pero el perjuicio que usted le ocasionó Porque le hizo una engrase de mierda Al muchacho lo puso en una situación ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perdóname una cosa ¿Qué? ¿Qué? Partamos de una base Primero, quiero ver yo El Falcon Si fue engrasado efectivamente Sí, pero no se puede ¿O qué es lo que pasó? Porque Escucha Lo que usted me está diciendo Es muy serio ¿Cómo le digo serio? Se le digo que lo engrasó como la mierda Porque usted No le puso grasa Por más que yo se lo lleve el auto ¿Usted qué me va a decir? Sí, yo le puse No, 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 perdóname, señor Escúcheme ¿Por qué no viene personalmente? ¿Lo hablamos personalmente? ¿Y me trae el vehículo? Pero Pero Escuche Escuche, señor ¿Cómo el que dice? Hable fuerte, por favor Hablemos claro Le estoy diciendo claramente Que usted no lo engrasó Porque el coche no tiene grasa Y hace ruido por todo lado ¿Qué tal con ese? Me dijo modelo Modelo 1984 Modelo 1984 Ahora, usted ¿Qué es? ¿El primer auto que engrasa o ya engrasó? Escúcheme, señor Escúcheme una cosa Primero Yo a usted personalmente no lo identifico ¿Usted habló alguna vez conmigo personalmente? Pero ¿Cómo mierda no voy a hablar con usted? No, perdóname No empecemos con términos de mierda ¿Y? Porque para mí la situación es una situación un poco violenta ¿El que dice mierda? Escúcheme Si yo tengo una negligencia Si eventualmente tengo una negligencia Soy el primero a reconocerlo Pero yo voy a decir una cosa No empecemos primero con términos de mierda Ni este ni del otro Y me gustaría seguir para mal De que me traiga el coche Ya mismo Bueno, pero escuche, señor Usted me dice negligencia El lanzador muestra Tiene treinta y pico de años de servicio, señor No, la gente que habrán estafado treinta y cinco años No, señor No se pase de revoluciones No me paso de revoluciones No me va a hablar de estafa, usted Usted me dice negligencia Hicieron una escena Tráigame el coche y lo vemos, señor El coche yo se lo voy a llevar Se lo voy a hacer meter en el orto ¿Qué, señor? ¿Cómo? En el orto se lo voy a meter en el auto A usted Usted es un maleducado ¿Cómo maleducado? Señor, si usted tiene temperamento Yo tengo el doble de usted Yo tengo el doble de responsabilidad Tráigame el vehículo Y vemos qué servicio se hizo Pero, queridos Este es un cagón En el barrio Todo el mundo lo conoce por el cagón Usted llama Francisco Francisco el cagón ¿De qué se hace el guapo ahora? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Raúl Tarufetti Te rompo el ojete ¿En dónde está usted? ¿Y dónde está? ¿Y en otro teléfono? ¿Dónde cree que esté? No, ¿en dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Claro, donde vivo yo En la calle Cochabamba 1614, segundo piso Al lado de la calle Escúchame una cosa ¿Puede venir usted para acá? Yo le voy a mostrar Si yo soy un cagón o no ¿Quién le dijo a usted Que a mí me conoce por el cagón? Y acá, en el barrio Escuchen ¿No está por la calle? ¿Por ahí? Sí, señor Y bueno A usted le dicen el maricón ¿O no? A usted le dirán el maricón No Como a mí me dicen directamente puto Pero a usted Le dicen maricón Pero dáneme Usted es un enfermo Disculpeme, querido Usted es un enfermo Yo soy un enfermo Usted es un enfermo Véngase usted Yo soy un enfermo Véngase personalmente acá Trégame el coche Si usted es una persona Como Dios manda Primero trae el coche Habla Y ve con quién carajo está hablando Y usted tiene una duda De que yo soy un maricón O soy un cagón Primero vemos el... No, 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 no Eso es responsabilidad profesional No, no Y segundo Y segundo Mire lo que le digo No me pase con una sola vuelta Más porque le juro Que si usted viene acá Y se pasa una sola vuelta Le puedo asegurar O usted o yo Vamos a un hospital Pero que pase una sola vuelta Si yo voy a ir Escúcheme una cosa Lo que usted está diciendo Muy grave ¿Cómo grave? Le estoy diciendo Que engrasaron el auto Como el orto Eso... Escúcheme una cosa Quiero ver Qué coche fue Que está engrasado Porque yo no lo identifico Ni usted ni el auto Pero usted Aunque vea el coche Va a decir que está bien Y usted no cometió No señor Vamos a verlo Lo vemos en la fosa Portátil en mano Usted lo vio abajo en fosa En la fosa Pero qué es Un cementerio ahí Este es un enfermo Nosotros engrasamos en una fosa Es una mierda Porque de la manera Es que es Usted es un loco Usted es un loco Es un enfermo Véngase acá que lo espero Yo soy un loco Usted son dos locos ¿Raúl Rabufetti es usted? Sí señor Raúl Rabufetti De la calle Cochabamba Sí señor Los peros Véngase ¿Cómo voy a ir a... Véngame el coche Usted ¿Quién le dijo usted Que el coche está mal engrasado? Pero usted dónde vive En el culo del mundo Voy a ir hasta allí Escúcheme Tengo que tener el... ¿Quién se lo trajo Engrasar, señor? Usted o otra persona ¿Qué quiere? Explíqueme bien como la cosa Porque yo tengo amabilidad Tengo gentileza Pero usted con todo lo que dijo Se zarpó Querido, se zarpó Mire que... Yo lo puedo mostrar mucho Mire que... No se meta con mi hombría Pues yo le bajo los dientes Al primero que me venga a pasar Hombría de qué... Es una broma Si es una chanza Se la aguanto a cualquiera Hombría de qué Hombría de la pelota Me parece que usted habla mucho Porque está del otro lado del teléfono No habla claro, señor Yo... Yo... ¿Por qué no me trae el auto ahora? Lo espero acá Yo voy acá, señor Si voy con el auto... Así lo conozco personalmente Si voy con el auto a los pisos Pelotudo Usted es un infeliz Sí Tiene su teléfono Porque usted tiene mi teléfono Cómo no, cómo no Cómo no 392 Sí, a ver un segundito Cómo no ¿Ya? 392 392 72347 72347 72347 347 392 Un número de 5 dígitos Después del 392 Y no sabe qué característica Con 5 dígitos ahora 392 72347 Lo llamo ahora Sí, llame... Pero son 5 dígitos Lo llamo ahora, señor Sí, pero dónde... Perdón, ¿a qué número va? Pero 392 72347 Sí, pero boludo, ¿cómo va a llamar? No me venga a decir boludo Porque el único infeliz que de acá es usted Pero... Es un paranoico la manera que habló ¿Cómo va a llamar? Porque eventualmente Supóngase que un empleado mío Le hubiera engrasado mal un auto No es manera de dirigirse, señor Pero por más que le diga Usted, perdóneme Usted es una persona Que no sabe tratar con la gente Porque si eventualmente Yo tengo una negligencia Sí No es negligencia Pero como usted se está manejando No es negligencia Usted está demostrando Que no es una persona Es un serete Así no mal estoy diciendo Usted no es negligencia Es una cagada Que han hecho Usted me dice Como yo me estoy manejando No puedo manejar una mierda Porque el coche no camina Señor, escúcheme una cosa En tres años Bueno, con usted Con usted Más vale directamente Quiero que me traiga el vehículo acá Usted no lo trajo Lo trajo otra persona ¿En qué fecha lo han traído? Pero con lo que cuesta la NAFTA Viene a perder el tiempo Escúcheme No, no, no Que con lo que cuesta la NAFTA A mí me molesta una ofensa Que me vengan a llamar a mi casa Para decirme cosas Que si yo no las puedo comprar Para mí son boludeces Pero... Entonces quiero ver si realmente Hay una negligencia O algo Porque yo gracias a Dios Tengo gente que está muy conforme Y gente que viene de mucho tiempo Son clientes de mi padre Y lo que usted me está diciendo Para mí es una boludez ¿Quién le dijo a usted Que hay cosas que estaban malgratados? No, no ve que usted es un maleducado No, el maleducado es usted Que me trató de maricón De puto, de lo que fuera Y no tiene la decencia De venir a decirme la cara Escúcheme Que trajo los dientes Escúcheme Lo traté de todo eso Y me quedé corto Porque no... No, perdóneme Escúcheme Escúcheme Su teléfono es este, señor Sí 392-72347 Sí Raúl Rabufetti ¿Me dijo usted? Sí Escúcheme, señor Rabufetti Cuando usted guste Hablar conmigo Por trabajo Por cuestiones personales Estoy a su disposición Ahora, lo que yo le voy a agradecer Primero que me diga Esto es en el aire profesional Nada más Aunque usted Usted a mí no me conoce Yo a usted no lo conozco tampoco No, por suerte que no lo conozco Porque... Escúcheme Perdóneme Usted no me conoce a mí Dígame ¿Qué problema fue que usted tuvo? Y el problema es que usted tiene un taller De engrase, de lavado Ni quiero pensar cómo lavan los coches Como el culo lo deben lavar los coches Porque lavado y de engrase Yo por ustedes me imagino como es Ajá Pero este coche Que siempre anduvo bien Desde que fue allí Hicieron un engrase Y qué mierda Uno pone en la tercera Como si pusiera un explosivo Querido, por favor La caja de engrase Ni la abrieron Ni la miraron Ajá Y además la goma Desinflaron la goma ¿Cómo? Que desinflaron la goma Nosotros desinflamos la goma Y claro No sé qué carajo laburo le hicieron La goma desinflamos Los neumáticos Tenía tres gomas desinfladas Y la goma de auxilio Pedía soco Y nosotros Nosotros Escúcheme Desinflamos la goma también Claro Escúcheme, señor Mire, yo no voy a perder más tiempo con usted Bueno Le pido Me trae el coche Sí Me trae el coche Porque si la verdad Señor, una persona como usted Hasta acá No sé Es Margarita Salochancho Trégame el coche Si usted tiene Dos dedos de defensa Y es una persona Que tiene las bolas bien puestas Me trae el coche acá Y hablamos El que tiene la bola bien puesta Para lo que usted quiera No dice Usted Escúcheme O es un enfermito Que tiene algún problemita de la edad Sí O es alguien que me quiere molestar Trégame el coche Y hablamos como corresponde Porque usted Como encaró las cosas, señor A mí me está agraviendo Me está ofendiendo Me está ofendiendo seriamente Pero usted dijo Volumen Si eventualmente Supóngase Que un empleado mío Le engrasó mal un auto Supóngase, señor Supóngase que usted Que tuviera toda la razón Del mundo No es la manera De dirigirse Como usted se encara a mí Sí, pero esto no lo hizo No es la manera, señor Porque yo no soy un zorete Usted ¿Cómo? Ahora, escúcheme Su sobrino Su sobrino Usted no es ¿Quién es? ¿Por qué no me lo manda a él? ¿Por qué no me deja hablar? Usted no es un zorete Usted es un bolo fecal Eso es lo que es usted ¿Por qué no te vas a la puta madre Que te remilpario Y te lo digo Para que ojalá Vengas acá Si te bajas los dientes Sí, pero ¿en qué sentido Me lo dice? ¿Usted es Quique? Sí Ah, sí Este, yo soy Miranda Y lo llamo Mi mujer Usted la atendió La semana pasada Ajá Y el peinado Inclusive había algo Desteñido Que usted le hizo Salió muy mal Y no quiere ir Porque dice que tiene miedo Que usted reaccione mal O qué sé yo Ella puede ir Y decirle Mira qué mal me quedó Sí, me parece bárbaro No entiendo esto Que es la primera vez que viene Bueno Ella es la primera y última Porque de acuerdo A lo que salió Querido De lo que usted hicieron Es una cagada Dile señor No soy un improvisado señor Entonces quisiera Que usted demuestre La cagada que le hizo A su señora Como usted dice Escuche querido Yo no digo Que usted sea un improvisado Pero es una mierda Como peluquero Porque de la manera Que usted le atendió El pelo a ella Es para cagarse ¿No? Yo no lo conozco Yo estoy un grosero de mierda Porque usted tiene que Traer a su señora acá Y para decirme esto en la cara ¿Cómo está diciendo Por teléfono Todas estas barbaridades? Pero ¿Cómo me hice El grosero de mierda? Pero señor Usted me dice Que se hace una mierda A tu peluquero Pero escucha Vos que sos Oficial peluquero A lo mejor No tendió un oficial De allí Pero ¿Qué que sos vos? Claro Y bueno Entonces vos sos Un aprendiz de peluquero ¿Quién te enseñó peluquería? ¿O por qué largaste Y no terminaste de aprender? Me lo pido por favor Señor Que te regaste A su señora Y vamos a hablar acá ¿Qué le voy a hacer? Yo le voy a arreglar A su señora Ni en bicicleta Va a ir mujer allí Porque le arreglaste La cabeza como el orto Así ya la arreglaste Pero de todas maneras Vos tenés tu título De peluquero Y seguí defendiéndote Y que la gente se joda Usted sabe Donde estoy seguido Usted me puede encontrar Lamentablemente Yo no sé quién es usted Ah no sabés No Yo voy a pasar un día Y me voy a presentar Me parece bárbaro Acordate Miranda Y cuando yo te diga Miranda Entonces vas a ver Que te tirás por la baranda Correcto señor Bueno Yo lo espero Adiós Adiós Si ustedes tienen Un servicio de remis A ver Si, si Por favor Si, si Mirá con la persona Que se encarga De tomar nota A ver un momentito Bueno Si Mire La empresa de remis Ella no trabaja más Porque El encargado Se va del país Entonces no Ah un señor Eduardo era Si Eduardo Claro Lo que pasa es que Este señor Eduardo Hace poco Sí Transportó a una tía mía Y ella le dijo Lléveme a Cochabamba 1614 Sí Y en lugar de Esa dirección Él fue a Guatemala 1614 Y ahora le estamos Buscando a mi tía Porque ella En el camino Se perdió Ah Y entonces Queríamos ver Si este señor Eduardo Recordaba el caso Porque Imagínese Hace cuatro días Estamos buscando A mi tía Que anda de remis En remis Pero no podemos Ubicarla Bueno Si quiere Le comunico Con él Comunicarle Sí Yo pensé Que era para Un transporte Sí Bueno Enseguida le comunico Dime Dime ¿Sí? Si quiere Sea señora Abre a la señora La señora No Le comentaba A esta chica Que Le habían hecho Un viaje Con Había hecho Un viaje A una tía mía Y este señor Que tiene Un auto Una impada Sí Y que no No va a atender Más este señor No Se va del país Se va del país Porque yo vi Una foto De él Acá Con un Este Con un automóvil Sí Que en realidad Parecería Un auto Para cinco pasajeros ¿No? Uno maneja Y cuatro empujan Pero este hombre La trasladó mal ¿Cómo La trasladó mal? Claro Porque le dijo Guatemala Ella le dijo Cochamamba 1614 La llevó a la calle Guatemala 1614 Este hombre ¿Conoce La capital No Porque él es paraguayo Pero Claro Pero entonces ¿Para qué mierda Se instaló en Buenos Aires Si no conoce las calles? Y yo ¿Qué mierda sé señor? Realmente 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 fue una cagada ¿Eh? Sí Total 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 Yo lo veo acá A este hombre Con un uniforme blanco Un traje blanco Claro Que le queda como el culo ¿No? Sí 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 La verdad que sí Tiene razón Este hombre En Asunción En Paraguay Ahí se maneja Con una mano sola Pero acá Hay un instinto Acá es un sorete El auto Porque todo blanco El blanco No se ve un carajo Claro No se ve nada No Sí Yo le dije Porque es mi hijo ¿Sabe? Pero bueno Los hijos Hacen lo que quieren No lo que uno les dice Yo le dije Que era una cagada Pero bueno Dígale que se vea al Paraguay Y en el camino Que no levante a ninguno ¿Se va con el auto al Paraguay? Sí Por supuesto Es una mierda Este auto Señora Sí Yo ya le dije ¿Pero qué quiere que le haga, señor? Yo ya le dije Es una mierda Mira Te mandaste una cagada Así Es cabeza dura Eduardo Es terrible Terrible Encima me quiere llevar a mí No Yo le digo Si querés para ir Empujando ¿Tú sí? No Ni en curda, señora No, no Pero yo Sí Pero yo me pongo en curda Y lo empujo Tengo fuerza cuando me pongo en curda No me digas Sí Yo creo Un fenómeno Yo creo que lo único que no hace ruido En el auto de este joven Es la bocina Sí Lo demás es un quilombo Total Sí, sí, sí Tiene razón Tiene razón, señor Dígale a su tía que me perdone Pero claro Como él es paraguayo Yo la felicito por su buen humor Bueno Adiós, señor Adiós, señor Pero de un carburador Y le aseguro que el auto está peor que antes Eh, discúlpeme ¿Con qué no bueno quiero hablar? Yo quiero hablar con 89764 Correcto Cuando va a decir que ustedes nos arreglan como el culo Y después se abren del asunto Será, será ¿Cómo será, será? ¿Y será? ¿Quiere hablar con el dueño? Claro que quiero hablar ¿Qué carácter? ¿Cómo? Carácter de mierda Son ustedes que arreglan los coches como el orto Pero, ¿qué carácter? Llámelo al dueño Yo lo voy a llamar, señor Pero a ti no se va a casar nunca, usted ¿Cómo no me voy a casar? ¿Qué palabritas son esas de casar? ¿Es casarla que no se va a casar? Es tu hermana, pelotudo Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Cómo te va? ¿Hola? Hola ¿Sí? Sí ¿Quién es el dueño, usted? No, yo no le doy, eh Ah Sí Mire, estaba hablando con este joven Sí Y me decía Que ponía en duda que ayer Un primo hermano mío hubiera comprado Un repuesto carburador para una pick-up F-100 ¿Usted la vende? ¿Venden repuesto o no venden repuesto? No, 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 no ¿Eh? Nosotros no vendemos repuesto ¿Y entonces qué le ponen a un coche cuando ustedes le hacen un arreglo? ¿Qué le ponen? ¿Mierda o lo arreglan? A veces le ponemos caquita, ¿verdad? ¿Qué? Es verdad, dado con la tecla Le ponemos caquita Ah, caquita son ustedes Que parece que arreglan los carros atmosféricos Por el olor a mierda que tienen ahí adentro Mire, si usted se arrima por acá Le podemos demostrar que no hay olor a mierda Yo voy a ir allí, lo voy a cagar a trompada A vos y al pelotudo que me atendió recién El que te atendió recién es bien macho Tienen un par de huevos que... ¿Qué va a tener? Que se lo mete en el orto si los tiene Lo lleva en el hombro a los huevos Pero, pero, ¿sabés cómo? Ya es que hacer de pesado, de boludo que... ¿De boludo? A ver, a ver, mostrame los huevos Mirá Acá hay un señor que dice que tenés... ¿Hola? Sí, ¿no veis que además son graciosos ustedes? Los voy a cagar a trompada a los dos ¡Oh, qué malo! ¿Hasta qué hora está bien? No, no, no es el hombre malo Oíme Sí ¿Hasta qué hora tenés abierto? Nosotros nos vamos acá a las 7 Sí ¿Y mañana a la mañana a qué hora van? ¿Eh? ¿Y Dios quiere mañana y no me llevo esta noche? Sí Mañana a las 8 estoy acá Si me voy a levantar a las 8 Podría cagarte a trompada a vos ¡Hable más tarde! ¡Oh, mierda! Me voy a entrenar entonces Para el laburo de mierda que ustedes hacen Que los coches lo dejan peor que antes de llevarlo Todavía abren a las 8 de la mañana ¡Qué pelotudez! No, y es que uno viene a las 8 El otro viene a las 8 y 10 8 y cuarta Y otro que tiene horario bancario Viene a las 10 Ah, sí Oíme, ¿qué tiene horario de puto o de laburador? Tenemos horario de casa de masajes Ah, sabía Yo me... Mirá Ustedes eran tipos muy rudos Porque son mecánicos Pero en el fondo son dos maricones Muchas gracias Bueno, mirá Yo como a la parte vieja Mirá, vos me amargás la vida a mí Yo voy a ir por allí mejor Y entonces les hablo cara a cara Si es que tienen cara Ustedes deben tener un orto en la cara Bueno, la cara de orto la tiene el rubio Ah Ese que te atendió hoy Bueno, ¿y vos? Yo tengo cara de viejo Ya cara de culo Yo tengo la cara de culo bien hecha Entonces está bien, perdóname ¿Quién habla? Y habla un cliente Pero ya no voy más Ustedes son dos cagadores ¿Qué mierda vivir hacer ahí? Hijo de puta Yo por la voz sabés Como te sé, te veo La voz de las pelotas Estás hablando Pero sabés como quiero sacarte La voz de las pelotas tenés vos ¿Eh? Es que vos te... Oíme, vos tenés amigos Que sean tan boca sucia Yo tengo algunos hijos de puta Que no son boca sucia No sean hijos de puta Nietos de puta son ¿Ves cómo me faltas el respeto La puta que te parió? La puta de puta No sabés que los cirujeros No tienen los cadentes No se creen Mirá qué palabritas usás ¿Eh? No es Hijo de puta Nieto de puta Oíme, ¿en qué calle están ustedes? Estamos en El Salvador ¿No ven? Calle de puto Calle de marijas, sí señor Calle de puto Y acá hay tres Un día voy y te cago, ¿eh? ¿Sabés de qué se murió Pedrito Rico? No Se agarró un atracón de pan dulce y sida Guate tío Oíme No, esta noche no me, dejame dormir Oíme, mañana en la mañana temprano Cuando me despierto me ríe de lo que me dijiste Sí, guacho Sí, sí, sí ¿Sabés? ¿Quién habla? ¿Vos tenés? ¿Cómo quién habla? ¿Eh? ¿Sabés quién habla? No Raúl Tarufetti Raúl Tarufetti Te doy la consonante para que diga Te rompo los jeti Pero sos boncha, ¿eh? No fui mal educado, no te la dije la consonante No No, en realidad yo estoy confundido con vos ¿Por qué? A ver Y yo creí que era un taller mecánico que atendían a los clientes Y lo atendían en forma mesurada, correcta, honestamente Y son tres, no son dos, tres cargadores Primero abrir con uno Ahora con vos falta el otro pelotudo que deben tener ahí al lado Acá son todos cargadores, yo te puedo poner al tono con cualquiera Ah, señor, estamos haciendo una encuesta de la revista Para saber hasta qué punto ya el pueblo ha tomado nota de cómo se llama el nuevo ministro de Economía No, perdón, el nuevo ministro de Trabajo No le digo nada Sí, lo que pasa es que los propietarios no viven acá Nosotros estamos haciendo una reflexión Está bien, pero esto es para los propietarios o para cualquiera Porque hay que estar compenetrado de lo que pasa en el país Sí, perfectamente bien Pero pensé que querían hablar directamente, me están llamando a cualquier número Escúcheme, ¿usted qué tipo de reflexión está haciendo? No, reflexiones generales del departamento, hacemos de punta a punta ¿De punta a punta? Sí, integralmente, sí ¿Eh? Integralmente Integralmente Pintura, bañilería, cemento, todo No, porque me da la impresión por lo que usted dice Su voz es un poco insegura, como si estuviera mintiendo, ¿no? ¿Usted es seguro que está haciendo ese trabajo? Bueno, usted tiene una duda Lo que pasa es que mi forma de hablar es así Porque soy un pendiente extranjero ¿Su forma? ¿Cómo? ¿Usted es extranjero? No, 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 soy argentino pero se habla mucho extranjero en casa Entonces me cuesta hablar en castellano Probablemente eso es lo que me cuesta un poco, no puedo hablar fluidamente, ¿no? No, pero se lo entiende perfectamente El acento es un asunto de mierda porque se nota Pero con lo demás se entiende ¿Cómo un acento de mierda? Y claro, porque usted habla como el culo, querido Habla de una manera que a uno le pone en duda de que está haciendo las cosas allí ¿Usted? Bueno, escuchen, lamentablemente no lo conozco Porque probablemente le daría una paliza que no se olvidaría usted Pero si yo te agarre te rompo el alma, maricón Él está hablando pavada, pelotudo de mierda ¿Por qué no? ¿Por qué no venís acá ya que se ve el teléfono? ¿Por qué no te venís acá? ¿Por qué no le faltas el respeto de esa manera? No le faltas el respeto, pelotudo de mierda, aparte de gente ¿Qué son? Ah, muy bien La parte de Arca son Ah, muy bien De Arca ¿Cómo no? Cuando vienen golpestados están con cualquier gobierno Pero los gobiernos se van a mierda ¿Pero qué mierda? ¿Cómo esa palabra es exclusividad? Mira la palabra mierda ¿Cómo mierda la estás diciendo? Lástima que no te puedo ver Ah Si tuvieras él, sabés la paliza que recibía Pero te pongo una mano encima ¿Pero qué vas a poner? Vení, vení Claro que voy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está? Vení, vení a ver la paliza que te voy a dar Maricón, que voy a ver la construcción Maricón, que trabajás ahí en esa revista de mierda ¿Por qué no te revocás el horto, maricón? Anda, anda Renegado social Renegado social No te va la puta que te reparió No me falte el respeto Debe faltar el respeto ¿Cómo me puteás así, hijo? Hijo de puta, yo no te digo una sola mala palabra Y vos me puteás así Señor Yo he visto un aviso de ustedes Que dice, para dejar de fumar Es que es un tratamiento Son unas pastillas Y anti-tabaco Está bien Y lo que producen Es un fuerte rechazo al tabaco Se toma una cada vez que usted tenga deseos de fumar O una cada tres horas Una, ajá Cada tres horas Y lo que le produce es la misma sensación Que se esté tomando un bombón con sal No, ¿sabe qué pasa? Que hay un primo hermano mío Que compró estas pastillas Pero resulta que las toma como usted dice Y cada vez fuma más Imposible Porque nadie fuma con esto Bueno, no me diga imposible Porque si este muchacho fuma más Yo le digo, ¿usted qué fuma más? Ahora, usted, claro Usted cree en la pastilla No, no, yo dejé de fumar con la pastilla No hay que creer Y bueno, a lo mejor usted dejó de fumar Y no fumaba ni medio Entonces larga Pero si usted es un fumador Con su estudinario A lo mejor no Puede ser que su criterio sea cierto Lo que pasa cuando una pastilla Tiene siete años en el mercado Se sigue vendiendo Es recomendada Puede ser que su criterio sea... Escúchame Palito Ortega hace catorce años Que canta también Y está en el mercado Pero hay cosas que son buenas Y cosas que son malas Me parece que usted me está comentando a mí Algo que no es verdadero ¿Usted me está diciendo? ¿Cuál es el motivo de su llamado? El motivo de mi llamado El motivo de mi llamado El motivo de mi llamado Es para que ponen un aviso Ofreciendo algo Para evitarles fumar Y la gente va y cada día fuma más Y señor Siempre personas que opinan lo contrario Personas como usted A ver Y siempre hay personas No, no, opino lo contrario Escúcheme Como mierda Y personas que estamos como nosotros Haciendo que la gente deje de fumar Para levantarnos un monumento O sea, cuenta No, no Monumento no No porque, perdón Monumento no Porque usted de gratis No lo hace ¿No es cierto? Cuesta 299 4 pastillas de mierda Que después uno es para casa 499 australes Cuesta la pastilla Y no le permito Ni le acepto El término que usted está empleando Escúcheme ¿Cómo 499? 499 y no le acepto Ningún término ¿Qué miedo? Escuche Yo le dije Que es una mierda de pastilla Y usted tiene que No, no, no ¿Por qué? ¿Cómo no me lo va a aceptar? Y tú voy a hablar Como una persona A un nivel cultural basísimo ¿Cómo a un nivel cultural? Yo le puedo enseñar cultura Toda la vez que quiera Lo que pasa es que usted No entiende un carajo Usted le escapa la realidad Pero señor Usted es una persona negativa Acéptelo Y hoy tiene su neurosis Porque seguramente No hizo el amor ayer Entonces tiene que agarrar El teléfono Y quitarse lo primero que dice No, el amor ayer No lo hice porque Tu hermana faltó Claro Pero si no ayer Yo hubiera hecho el amor Ah, buenas tardes señor Perdóneme que lo moleste Pero yo estoy haciendo Una encuesta para la revista Trululú Y quería saber su opinión Con respecto al asunto De Carlos Monzón ¿Usted qué opina? ¿Es culpable? ¿Lo tienen que castigar? ¿Qué sé yo? No, qué sé yo no Usted tiene que estar En la onda de este asunto Porque aquí va La moral del pueblo argentino ¿No? ¿Usted conoce el asunto? ¿Eh? ¿Conoce el tema usted? No, muy poco Ah, pero usted no lee los diarios ¿No? ¿Usted no lee los diarios? No, la verdad que no Pero ¿y por qué? Ah, me extraña señor Usted está en un país Donde todo el mundo Tiene que leer los diarios Usted, por ejemplo En este momento Yo estoy llamando En este momento A garajes únicamente ¿Usted trabaja en un garaje? Sí ¿Y cómo mierda Lo dejan cuidando Usted los autos Si usted no conoce Ninguna noticia? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver La noticia con el garaje? Sí, tiene que ver mucho Porque usted me contesta De una manera Como que no sabe nada ¿Usted qué opina? ¿Monzón es culpable o no? Usted tiene que jugarse ahí ¿Y qué voy a jugar? Y tiene que jugarse Ver su piel No sé, no sé nada ¿Cómo fue la mano? Ah, no, no fue con la mano Parecía que la quiso estrangular ¿Cómo con la mano? ¿Y qué es eso? ¿Hay que estar ahí? Hay que estar allí Ahí estaba Monzón Y por eso yo le pregunto A la gente ¿Usted, por ejemplo ¿Usted qué dice Con respecto a que Él se enganchó Un testículo Con un postigo? ¿Usted leyó eso? No Y bueno Si usted no lee el diario ¿Cómo va a estar? Y bueno Si usted no lee el diario Entonces es inútil Que yo siga hablando Con usted Que es un pelotudo Porque no está Al tanto de las cosas No, no Ja, ja, ja No Yo le estoy diciendo Que usted es un pelotudo La tucha Esta Romana ¿Quién carajo es? ¿Cómo? ¿Quién carajo es? ¿Y la...? ¿Pero qué palabrotas está diciendo? Ah, sí ¿Vos no? Puta Ah ¿Tú le decís cómo? ¿Vos qué carajo está diciendo? ¿Cómo? ¿No? Que vos me faltás el respeto Porque yo no te dije Una sola mala palabra Te dije que sos un pelotudo Ah, sí Pero pelotudo no es una mala palabra Ah, no es ninguna mala palabra Boludo, sí Ahora, vos sos más boludo Que pelotudo Pero Si vos no querés contestar Yo no sé Para qué mierda Te llamé ¿Y qué mierda Tiene el número de teléfono? Lo saqué de la guía El teléfono Hay que llamar a los garajes Llamo allí Me encuentro con un estúpido Como vos Que no sabe contestar ¿Y vos qué número de teléfono tenés? ¿Y vos qué número de teléfono? ¿Pero cómo te di el número De la revista Trululú Cuarenta y dos Cuatro Cuatro ¿Y cómo es la revista? ¿No la conocés? Trululú Es lógico Sale todos los martes De cuatro a cinco de la mañana ¿Cómo no sabe? ¿De qué manera esa porquería? ¿Porquería? Una revista Todas las páginas ilustradas Impresas del lado de canto Y con papel Ilustración de primera calidad Sí Papel higiénico Desde eso Ah, muy gracioso Carajo ¿No ves que Yo En un momento Sentí mucho respeto Por usted Ah, sí, sí Claro Diciéndome boludo Pelotudo Pelotudo y boludo Le dije Porque usted es Pelotudo y boludo No se tiene que ofender Porque uno no puede renegar De lo que realmente es Ah, sí Entonces le digo Pelotudo ¿Usted también se va a ofender? No Porque yo soy de una revista Ya es distinto Yo soy de una revista Entonces no puedo ser pelotudo Porque no me van a dar Un trabajo tan delicado Como este Para que me digan Pelotudo Pero usted Por ejemplo Si lo ponen así Lo apuran ¿Usted saldría de testigo En contra de Monzón? No, yo no Si yo no tengo nada Que ver con eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, nada que ver con eso Si va la policía Al garaje Y le pregunta a usted ¿Usted que conoce el tema de Monzón? Usted dice Yo no conozco nada O salgo de testigo A favor del De Facha Martel No, yo no conozco nada Ni de ser testigo de nadie Bueno, entonces Estimado amigo Yo ya no sé más Que decirle Lo he tratado Con toda consideración No le he faltado El respeto En ningún momento Ah, no Pero usted me ha dicho Algunas palabrotas Un poco fuera de tono Ah, no Y si usted no Y la que le dije yo Viejo, se la repetí antes Pelotudo, boludo Ahora le tendría que decir Tarado Pero tarado Ya es un poco hiriente Ah, loco Usted me jodé Yo me voy a laburar Que tengo la lata por teléfono Andá a laburar Que después te voy a ir A buscar ahí al garaje Y te voy a cagar a patada Hijo de una gran puta Mirá cómo te reís ¿Cómo así? Mirá cómo te reís Ahora te voy a laburar Pero estén en bolo tuyo Ten 4, 6, 3, 3 Ya te dije De la revista Trululu Sale los martes y miércoles De 4 o 5 de la mañana Ah, sí ¿Dónde está ese programa Que hacen esas filmas? ¿Y cómo? El programa es decir ¿Vos no mirás Canal 2? Mirá Canal 2 Mirá Canal 2 Todos los lunes De 1 a 3 de la mañana Ahí sale Inclusive Dan películas pornográficas ¿Vos te gusta Una película pornográfica? No ¿Cómo? ¿Sabés lo que es pornografía? No ¿Cómo? Minas en bola Tipos garchando ¿Ah, sí? Y no la viste Pero vos sos un pajero ¿Qué hijo de puta? Pero cómo no ves esas cosas Uh, mejor que venga Vení para acá más a ver Yo te voy a ir a buscar Hijo de una gran puta Para que no sea más muchacho Para un cachito Para un cachito Eh, Juan Carlos, vení Hola ¿Sí? Sí ¿Vos sos Juan Carlos? Sí El de los calzoncillos cortos Y los huevos largos Sí, señor Pero por qué no te vas a la puta Que te parió Salir al cagote De este otro Ahora vos ¿Eh? ¿Por qué no te vas a la concha A tu madre? Pero de parte de quién Me decís esas palabras Hijo de una gran puta Voy a ir Y lo voy a cagar a trompada A los dos en el garaje ¿Eh? Voy a ir al garaje Y lo voy a cagar a trompada A los dos ¿Qué? Le pregunto Le pregunto al pelotudo De tu amigo ¿Qué opina de Monzón? Me dice que no lee los diarios ¿Eh? Le digo ¿Qué opina de Monzón? Y me dice que él no lee los diarios Vos tampoco lees los diarios Sí Y entonces vos ¿Qué opina de Monzón? Que es un hijo de mil putas Ah, bueno Ahora estamos a mano ¿Eh? Tampoco me gustaría Que vos digas eso Tan rotundamente Sí Y que no te animes A salir de testigo Porque si vos lo decís Tan rotundamente ¿Por qué sabés algo? Sí, por lo que veo Si precisamente por lo que veo Ah, está Vos no estuviste en Mar de Plata Sí, estuve ese fin de semana Y no ve que sos un alcahuete Si estuviste este fin de semana Podías haber dicho Pero no estuve en el momento preciso Y bueno, no importa Pero vos vas a la comisaría Y decís Señor, yo tengo alma de alcahuete Y vengo a decir aquí Que Monzón es un hijo de puta No, no, no Estás haciendo algo ahora ¿Cómo? ¿Estás haciendo algo? ¿Cómo? Estoy hablando con vos La puta que te parió No Estoy laburando Haciendo una encuesta Ah, estás haciendo una encuesta Sí, señor ¿Y? Y estoy haciendo una encuesta Y me encuentro con tipos boludos Como vos Y como tu amigo Que no se animan a jugarse Y decir Bueno, salgo de testigo Porque Monzón se enganchó Un testículo con un postigo Sí ¿Y? ¿Pero vos llamás a cualquier teléfono así? No, no Únicamente a Garay Porque a mí la revista Trululú Me dijo que había que hablar a los Garay Ajá Y justo te engancho a vos Y al boludo de tu amigo Y mirá lo que sale Escuchame una cosa ¿Y vos estás lejos de acá? Pero De ahí mirá Debo estar en este momento Diez, diez, doce cuadras Ah, claro ¿Ustedes ¿Hasta qué hora se quedan ustedes? Sí Podría venir ahora Pero ¿Hasta qué hora te quedan? Sí, mirá Yo te espero Hasta la hora que sea Mirá Yo voy Te pongo una mano encima Y te hago miedo Primero vas a chupar la pija Ah Sí ¿Tenés pija? Sí Mététela en el orto Pelotudo Oíme O garchate a tu amigo Si vos sos un trolo Un trolo Y no antes de hacer la encuesta Por teléfono Vení por la trucha Te la voy a hacer ¿Cómo? La trucha Yo voy allí Te pongo No la trucha La carucha Te la hago mierda ¿Cómo que vas a hacer mierda? Vos Tienes que hablar atrás De un teléfono Boludo Sí No te vayas Que yo te voy para allí Y te cago a trompar Va Andá a pelearlo con el sol Boludo Ya te hice la pelota Chao Chao Sí Ah, señor Yo le hablo por encargo De una revista italiana Il Corriere del Popolo Que nos pide Que averigüemos Aquí en el país ¿Qué opinión tiene la gente Con respecto Al triunfo de Argentina Sobre Italia? Usted por ejemplo ¿Qué opina, señor? ¿Qué opina la gente Sobre el triunfo de Argentina Sobre Italia? Sí Ella quiere saber allá Cual fue la reacción nuestra ¿Qué? Y legítimo ¿Eh? ¿Legítimo? Legítimo Pienso que sí Claro, usted Pero usted debe reconocer Que, por ejemplo La refería Estuvo a favor de Argentina ¿En qué sentido? En la realidad Que apoyaba a la Argentina Perdón Que sí, sí, claro Apoyaba a la Argentina El refería francés Que apoyaba a la Argentina ¿O usted no lo vio así? No, yo no miro, Julio ¿Cómo no miro? No, no miro, Julio ¿Y entonces? ¿Qué hacía? ¿Escuchaba por radio? En pedazo nomás En partes ¿Cómo, señor? En partes En partes Pero entonces Usted no puede dar una opinión Como una mierda De la asunto ¿Ah? Usted no sabe un carajo De lo que pasa No, por supuesto que no ¿Y entonces para qué? Debe ser que usted Se llene la boca Con la misma mierda Pero, uy ¿Para qué mierda opina usted? Pero por eso ¿Para qué mierda Se me entiende a preguntar? Pero no sea maricón Conteste como tiene que contestar Usted Si le estoy contestando Como le tengo que contestar ¿Qué cree que le conteste? Claro, entonces Es maricón ¿Eh? Es maricón Si, ¿por qué no me viven Por ese culito Acá adelante Allí soy maricón Ah, yo voy Aparte de no ponerte el culito Te rompo el alma, carajo ¿Qué mierda vas a romper? ¿Qué raro sos? ¿Vos te crees que ¿Para dónde viven ustedes? ¿Y tú? ¿A dónde carajo llamé? ¿Dónde están? Ah, no sé Vos sabré el número Donde pusiste el dedo Pero tú Y nosotros lo llamamos Por una computadora Y la puta que te parió Yo te recontro, hijo de puta A ver cómo me faltó Sin respeto Ah, bueno Me lo está faltando a mí Y yo, ¿qué te dije? Te dije, andá a puta que te parió Pero te lo dije cariñosamente Ah, claro Bueno, pero yo te contesto cariñosamente Ah, muy bonito Mirá Yo creo que vos Con los hinchas Que tienen la Argentina Y son todos como vos Vamos a ir a parar A la mierda No me digas Sí, te lo digo Qué joda, ¿eh? Qué joda No te vas a asesinar demasiado Con la mierda de Ay, qué mierda de negocio es ese ¿Eh? ¿Qué negocio es ese? Acá ¿Qué tal? La bartería No, vendemos garcha ¿Qué venden? ¿Forro? ¿Qué venden? Garcha, no te aburro ¿Qué venden? Garcha No Y por eso te digo Quieres que vendían forro En lugar de forro Venden garcha Garcha vendemos Me está en el orto La garcha Sí, no me digas Por algo te dije Que sos maricón En el orto Te conocen por el maricón El putazo ¿Por qué no venís Y me ha dado vuelta a vos, boludo? Ya No me está en el orto Yo voy a ir ¿Va a ser como te rompo el orto hoy O lo que están ahí con vos? Vos me chupa los huevos, amigo Ah, mira qué expresión Me chupa los huevos Ah, cuidado Oíme Pero mira qué novedad Me chupa los huevos Cuidado Los huevos se comen No se chupan Ah, sí, no me digas Pero a mí me gusta Que me los chupes vos, feliz Pero, oíme Si vos no tenés huevos Sí, no sé Vení a ver ¿Qué vas a tener huevos Si por tu... ¿Qué pensé vení a ver? Por tu forma de hablar Se nota que... Boludo, como... Escuchame, Gilú Como los huevos que tienen Los jugadores que están en Italia Pelotudo Los jugadores que están en Italia Son toda una manga de maricón Sí, no está un maricón Cuidado Empezando por Maradona Y Canilla... Oye, mi Canilla es un gol con la mano No me digas Qué novedad El gol de Canilla con la mano Escuchame, pero vos... Pulgo, vos Canilla Cuando hizo el gol con la mano Sí, señor Como lo hizo Maradona Contra los ingresos Y como lo vamos a hacer Contra el alemán Y ponemos más píscaro Pueven más contra... Y tenemos los huevos bien puestos Para Guantanora y Santa la bronca Bueno Porque ustedes... El hotel de ustedes Está en la calle San José Sí Porque en la guía Tiene dos direcciones Sí Yo en este momento Con cuál de los dos estoy hablando Con él mismo Son dos entradas Ah, son dos entradas Escúchame El señor Navarrete Está parando allí, ¿no? No, no ¿Cómo no? Este es un hotel... Es un albergue transitorio, señor ¿Albergue transitorio? Sí, sí Y entonces, ¿para qué atiende el teléfono? Si en el albergue transitorio Está la gente garchando Usted no debía atender ¿No es cierto? Pero, ¿cómo no te vas a la puta Que te parió? Pero, ¿cómo? Me dice esas palabrotas Y yo estoy hablando ¿Heló? Sí Ah, señor No sé si usted me atendió Hace aproximadamente una hora Y tuve unas expresiones Un poquito groseras Para atenderme ¿Fue usted? ¿Con qué número desea hablar? Yo quiero hablar con Con el hotel Ajá ¿Y es allí? Sí, señor Está acá ¿Y entonces No me atendió usted? No sé, no sé ¿Sabe por qué? Yo pregunté Si el doctor Alberti Estaba garchando allí Entonces me atendieron Y me dijeron Una expresión Que no va Ajá ¿Es hotel alojamiento? Sí, es un hotel para garchar Ah, la pelota ¿Cómo? ¿Garchar cómo? No Hay gente que va y no garcha Porque no puede Claro ¿Usted cómo me dice garchar Ojalá Sí, ¿Usted qué me dice a mí? Sí, pero por eso le digo Usted que está allí Haciendo de alcahuete De la mañana hasta la noche Claro Porque usted sabe Que su laburo es de alcahuete Exacto Y bueno, entonces ¿Por qué no me dice la verdad? No, acá no está garchando Y se terminó No estoy de alcahuete Porque me estoy garchando A tu señora, boludo Yo te dije No diga señora, boludo Se dice a tu mujer Y bueno Cuando vos te casan Porque señora para vos Te queda grande Escucha Cuando vos te casan Como te dicen Marido y mujer Vos decís señora Es que decís que sos mersa Claro que sos mersa No tenés nada que hacer, ¿no? ¿Cómo no tengo nada que hacer? Un domingo estoy laburando Como la puta madre Que te parió ¿Cómo no tengo nada que hacer? Ajá Se nota Agarrame las pelotas Sí ¿Por qué no me succionas el pene? Ay, qué delicado Hijo de puta Qué delicado Pero te voy a mandar A succionar el pene Por un caníbal Y te lo va a arrancar ¿Está bien tu madre? ¿Cómo? No te metás con mi vieja Y anda bien, ¿no? No, lo tenés que bajar tanto Porque tu vieja debe ser una santa Pero vos sos un hijo de puta Y vos sos la puta No me rompas las pelotas ¿Cómo rompas las pelotas? Y vos no te ojalá Que dirás pelota Maricón ¿Cómo rompas las pelotas? En el diario Que ya salió hace unos días Y hoy lo volví a leer O ayer Donde dice Ópera Aprenda Señor Señor Escuchero Muy bien Así dice el aviso Se lo leo un segundito A ver si es el mismo ¿No? Aprenda a escuchar Curso dedicado a todo aquel que no sabe música Es usted Escúcheme, señor Usted Perdóneme que yo le diga Que de entrada Usted está No, no, no Espere, espere un poquito Usted está subestimando a la gente Porque dice Aprenda a escuchar Aprenda a escuchar ¿Por qué? Y a todo aquel Que no sabe música No, pero es muy importante Señor Aprender a escuchar música Porque precisamente La ópera Es un poquito complicada Para una persona Que no entiende Pero ¿Cómo sabe que no entiende? ¿Por qué dice Aquel que no sabe música? ¿Qué? ¿Y si yo sé música? ¿Usted te ha estudiado Aprenda a escuchar música? Bueno Yo he estudiado guitarra Y violonchelo Y violonchelo Especialmente me he recibido Y con medalla de No de oro Pero por ahí andaba No entiende mucho a la música Sí Pero por eso me da mucha rabia Que usted diga Todo aquel que no sabe música Yo sé música Perfecto Pero está bien clarito Lo que dice está bien clarito Pero entonces Todo aquel que no sepa música ¿Cómo, cómo? Está muy clarito Todo aquel que no sepa música Un momento Espere, espere, espere Curso dedicado a todo aquel Que no sabe música Claro Usted no sabe música Está bien Yo no sé música Perfecto Yo sé música Un momentito Yo sé Yo sé Escuche Escuche querido Violonchelo Medallo Sí Perfecto Pero Pero Lo que yo le quiero decir a usted Que la persona A la que yo le quiero hacer Seguir este curso Señor Perdóname Perdón un poquito Te voy a aclarar una cosa Para aprender a escuchar ópera Sí Como dice bien clarito El aviso Sí Se necesita también saber un poco de idioma Y el que no sabe idioma Por eso yo le enseño a interpretar la obra de la ópera No, por Dios no me diga idioma Todas las óperas están cantadas En italiano Un italiano que no se entiende nada No señor Pero precisamente Yo enseño Sí A todo aquel que no entiende idioma Sí A escuchar la ópera Y a interpretarla Por la música Ah, por la música Entonces quiere decir que yo voy a ver Madame Butterfly Que la cantan estos japoneses Que son todos Son todos tintoreros Yo no sé cómo Salen con un Madame Butterfly No Usted La cantina de Chora Seña Usted la va a entender La va a interpretar perfectamente Yo sí Querido Yo sí Estimado señor Cresté O cómo es Iván Cresté O qué sé yo Podría tener un apellido un poquito más sencillo Pero está bien Eso dejémoslo de lado Pero ¿Cómo yo voy A llevar Lo que yo estoy Se trata de un hermano mío Un hermano mío Es un hermano mío Él sabe música Pero yo después Le voy a aclarar un poquito más Porque hay una Hay un inconveniente De por medio Que vamos a ver Hasta qué punto Usted lo puede arreglar Pero si usted por ejemplo Se remonta a la ópera A ida A ida son una serie de gritos Que no hay idioma No hay nada A ver quién grita más Entonces Luchéa de la mermura A ida Y Madame Butterfly Y Othello Othello Que el tipo Que el celoso Que le agarra la mina Ahí Que se yo Que le dice No A mí me parece Que esto es Hay un poquito De falta de seriedad Son óperas clásicas Señor Usted no puede decir Una cosa Sabiendo música Perfecto Muy bien Vamos a ver Sus honorarios ¿Cuáles son? 80.000 pesos La hora de cantar Usted debe tener Orquesta ahí adentro Fíjese que yo trabajo No doy No doy lecciones En grupo Son individuales Señor Ah son individuales Bueno pero igual 80.000 Pero igual está bien Usted tiene todo el derecho De pedir Y yo tengo todo el derecho De decir si es caro O si es barato No es caro Pero tampoco Usted me puede tener Me puede decir A mí me va a imponer Un precio Que usted sabe Que todas las cosas Están vigiladas Por el ministerio De comercio Y usted me está poniendo Un precio Que es una barbaridad ¿Qué es la canasta familiar? No, no, no ¿Qué canasta familiar? Esto más que canasta familiar Es un asalto Señor Perdóneme un poquito No lo escucho No lo escucho Señor Un minuto ¿Puedo hablar? Un minuto Usted está un poquito nervioso ¿Puedo? A ver Sí, sí Diga, diga Yo lo escucho con atención Sí, usted me escucha con atención Precisamente La ópera Sí Es una música Para tranquilizar Porque usted va a un teatro Se sienta Plácidamente Sí Escucha una ópera Que lo transporta Y entonces Usted está un poquito nervioso Que no está para ver ópera Usted me tendría que llamar En otro momento Que esté más tranquilo Sí, escúcheme señor Permítame Usted me tranquiliza Está bien Pero cuando dice Que la música me transporta Esto ¿Usted qué me está hablando? Que las lecciones Usted las da también En algún micro O en algún No, señor No, no No, no Perdóneme, señor A ver Mi trabajo vale mucho Para Porque yo le enseño A la persona A interpretar Y a escuchar ópera Sí Entonces La persona Que aprende A escuchar ópera Se siente Transportada Cuando va a un espetáculo Ajá Ajá Y eso es Tranquiliza Realmente Al... Tranquiliza muchísimo Así es No solo la ópera Sino cualquier música Ajá Tranquiliza Bueno, pero mire Que hay música De esta música De jazz Que sabe como... Es una cosa Completamente distinta Ajá Completamente distinta Yo recuerdo Cuando estudié El violonchelo Después finalmente Terminé tocando En un cuarteto Que más vale Éramos siete Pero en otra forma Se manejaba de otra manera ¿Sabe? ¿Entiende? Y ahora Y ahora Permítame Si no querés Pono En fin Yo no me puedo Enganchar su apellido Pero quiero que usted Ahora escuche El motivo De mi llamado El principal Usted Usted enseña A escuchar Música O ópera O lo que sea ¿Cómo hacemos En el caso mío Que yo lo llamo a usted Porque yo lo hablo Por un hermano mío Usted me dijo Que hablaba por un hermano Sí, señor Mi hermano Perdóneme Mi hermano Sabe música Me dijo Sí, sabe música Pero tiene un pequeño defecto Él es sordomuro ¿Cómo mierda Le va a enseñar A usted A mi hermano Usted me está llevando Un terreno Que yo no ¿Cómo terreno? Mi hermano es sordomudo No, señor Perdóneme ¿Y cómo aprende mi hermano? Ese terreno, señor Ya no es Entonces usted con esto Ya considera Que ya se abrió Del asunto Y mi hermano Se queda ahí Como un pobre sordomudo Perdóneme Ustedes se encargan De mandar bombones Para una fiesta También Digo ¿Ustedes toman pedidos Para fiestas? Sí ¿Cómo tengo que hacer? El asunto es así Es una fiesta Para un chiquito Que va a tomar la comunión Sí Y nosotros queremos Algunos bombones Porque Queríamos saber Por ejemplo Ustedes tienen Bombones surtidos Sí Claro Para nosotros Quisiéramos bombones Relleno Pero el relleno aparte ¿Ustedes lo pueden preparar así? Sí Pero de eso Tiene que venir acá Y acerco Claro ¿Saben por qué? Antes de ir para allí Yo quería ver Porque imagínese Queríamos ponerle Ustedes saben que los chicos Cuando toman la comunión Sí Tienen un trajecito especial Sí Bueno Nosotros queríamos ponerle Unos bombones en el orto Para que el chico Los vaya repartiendo después Ajá ¿Ustedes pueden ponerlo? ¿Ponerlo? ¿Pero de qué forma? Ustedes lo ponen Por ejemplo El chico tiene un moñito De comunión en el brazo Sí Entonces tiene un moñito De comunión en el brazo Y los chicos se acercan Y él con el orto Le va dando los bombones A los chicos Ustedes pueden Si yo voy allí Y le explico Usted me puede preparar Sí, cómo no Claro Y este Los ¿Ustedes lo venden por kilo O lo numeran los bombones? Por kilo Ah, por kilo Porque a lo mejor Sale más barato Si nosotros mandamos Los invitados A comerlo allí Los bombones O con un vale O no se puede hacer así Pero queda feo, ¿no? Queda feo, sí Bueno De cualquier manera, señor Este, usted ¿Hasta qué hora está abierto ahí? Ocho y media Ocho y media Sí Y bombones de, por ejemplo De chocolate dulce Y chocolate amargo ¿Ustedes hacen? Sí Se puede hacer, por ejemplo Mitad y mitad Sí, sí Cómo no Mitad El mismo chocolate, ¿no? Sí Bueno, mitad dulce Y mitad amargo El que le gusta el amargo Come amargo Y si no, el otro Que se joda Sí, cómo no Le habla de parte de Durañona Le habla de parte de Durañona A ver, un momentito Hizo una jugada Hizo una jugada allí Total salió favorecido con un millón cien mil australes Sí Y fue a cobrar ¿De qué juego? Lotería No, no, perdón Quiñela ¿De la Quiñela? Sí Sí, ¿cuándo salió? Eso fue el jueves pasado salió el número El jueves pasado Sí Sí Y fue a cobrar el lunes Sí Y ustedes le dijeron que no, que todavía no, que viniera más tarde porque no tenían dinero en la caja ¿Puede ser eso? No, no, perdónenme, no cobró todavía, ¿de qué concurso es? Y de un concurso, no, escuche, no lo complique usted Si yo le digo que ganó un millón cien No sé, yo me diría, ¿para qué sabes el algo más corta? Me buscó todos los premios que tenía, a ver si era un paquete de un millón Escuche, escuche, no busque, usted debe saber muy bien que no la pagó No, 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 yo no tengo a todos los concursores, ¿cuántas quinelas hay por día? Dos, catorce Que tenga, no sé Sí, pero a las que invocó, él las jugó allí Y usted le tenía que haber pagado Y usted le anda esquivando el bulto Ahora, ¿ustedes tienen la guita o no tienen la guita? Perdónenme, vamos a empezar de vuelta Acá, en esta agencia, no se le esquiva el bulto a nadie Yo, por ejemplo, si quiero saber A él, escuche, a nadie Perdónenme, señor, como usted llama y me está hablando de esquivar el bulto Yo le voy a contar para que sepa Ese lunes yo pagué de mi bolsillo Diez millones ochocientos mil pesos de aproximaciones de la grande Usted a nadie se le esquiva Mirá cualquier concurso hasta acá Dice que hay diez millones, un millón quinientos sin pagar ¿De qué concurso me habla? Escúcheme, señor ¿Cómo le voy a creer que usted, que no pagó un millón cien Pagó diez millones de la terminación? Terminación Vamos a hacerlo cortito Sí Cuando quiera hablar conmigo Sí Lo estoy esperando porque aparte lo quiero que no hay ningún concurso en pago de quinela Escúcheme, no sea pelotudo Yo le estoy hablando de una cosa seriamente Pelotudo, me dice Y a mí, mire, caballero señor de Pugañona ¿Sabes qué? Se lo voy a hacer cortito Me gustaría primero Que venga a demostrarme que no le pagué Segundo Después quiero que me dejan la cara Si tiene los huevos bien puestos de que yo soy pelotudo Porque a mí no tiene sobra español Y la política mía Primero español y después discutir No sea usted pelotudo No, usted me dice ¿Entiende? Usted a mí no se va a tomar el atrevimiento de decirme pelotudo Porque acá no hay ningún concurso en pago de quinela ¿Entendió todo? ¿Pero por qué carajo me habla así? ¿Por qué me va a decir usted pelotudo y que yo niego a pagar? Véngala a decir de frente Y yo le voy a rematar con tu tele Sirvio, sirvio Y acá no hay ningún concurso en pago Reconozca que usted es un tramposo de mierda Reconózcalo ¿Pero por qué no se va un poco a ti? ¿Le me hace un favor? Dos favores Que le venga a me hablar personalmente con las tarjetas Y demostrarme que yo no le pago Te la voy a meter en el orto la tarjeta ¿Por qué no se va un poco a la puta que te parió? ¿Sí? ¿De parte de quién? De parte mía porque tengo los huevos y te estoy esperando ¿Qué vas a tener los huevos? ¿Vos tenés huevos fritos? ¿No tenés huevos? Pero no seas tu huevo, infeliz ¿No ves que sos un infeliz que te tenés que defender en un teléfono? ¿Cómo en un teléfono? No, yo voy y te voy a romper el alma Para que aprendas a tratar a la gente ¿Cómo me contás a respeto a la puta madre que te parió? ¿Cómo me contás a respeto a la puta madre que yo no pago en el momento que esto todo pago? ¿Qué vas a pagar en tu puta vida? ¿Pagaste a tiempo? ¿Vos si siempre hacés la bicicleta con la guita?